Bueno, hola chicas, ¿qué tal? Esta vez me tenéis por aquí, recién llegada, vengo medio sudando de hacer unas comprinas que en principio iban a hacer dos cosas que me faltaban para ir para comer y resulta que al final salieron dos pedazos de bolsas de mercadona que flipáis pero bueno, vamos a empezar y sin más dilación, como siempre lechuguita, que estaba aquí en casa sin nada de lechuga, sin nada de tomate, sin nada de verdura y en principio era para eso la compra, unos yogures y poco más, pero al final, bueno, ya veréis vi estas que tenían bastante buena pinta, me apetecían, en vez de la lechuga hice verde toda la vida pues estas que son como un poco más cogollín, son corazones de romana y bueno, a 1,45 estaban, los dos pesan bastante y estas me duran mucho más que las bolsitas de ensalada entonces, mucho mejor, ciérrame la puerta Martín bueno, más cosillas, aproveché para coger algo de fruta también, unas uvas moradas que no sé si viene por aquí el precio, 2,59, están muy ricas la fruta de mercadona la verdad que casi siempre sale bastante rica es bastante más cara que una frutería normal, pero bueno, ya que estaba allí, pues eso unos quesitos, light, de la marca de ellos, que ahora mismo no sé lo que cuestan pero un cuanto más barato que los del caserío y trae 16 quesitos los utilizo más que para nada, a veces para dárselos a los peques que les gustan no mucho, pero bueno, de vez en cuando sí que lo agradecen y luego para cuando hago puré de verdura, el de calabacín, calabaza y eso pues sí que les meto algún quesito y le da un poquitín más de cremosidad pero no abuso de ellos después nada, vi estos griegos allí por cambiar un poquitín para los peques por cambiarles un poco los de sabores y eso no yo creo que nunca les di unos griegos de estos pero bueno, por cogerles, no sabía los que tal estos me estaban allí y digo, bueno, pues unos griegos ya sabemos todos que no se puede abusar de estas cosas pero ni de vez en cuando, porque ya os digo que hacían mogollón que no comían ni los de sabores los que más les gustan, la verdad que son los naturales pero bueno, oye, yo que sé pan integral de este que viene en 5 baguettes ahora mismo lo que voy a hacer va a ser partirlas justo a la mitad las congelo en packs de dos y eso es lo que me hago los pinchinos de media mañana o el desayuno o esas cositas por ahí aquí hay dos que están aquí no, no solo está la otra así dos bolsitas de verduras de estas que van al vapor que van al microondas, vamos yo las meto al microondas y es que me titlan con un chorrín de aceite por encima y un poquitín de sal incluso vinagre si las queréis hacer como un poquitín de ensalada son un acompañamiento perfecto os lo digo de verdad para cualquier tipo de plato no me pueden faltar desde que las probé son comodísimas si estáis haciendo algo en la sartén después de meterlas en el microondas el tiempo que manda aquí el fabricante que creo que son 5 minutos sin abrir la bolsa ni perforar ni nada directamente al microondas yo luego lo saco del microondas si le estoy haciendo por ejemplo carne o no sé ahora mismo no se me ocurre el que arroz o algo de esto pues lo paso por la sartén a la vez y le cogen vamos es que me encantan me encantan y si os pasa lo mismo que me pasa a mi muchas veces quedaros sin lechuga quedaros sin verdura para hacer algún puré sin tomate sin algo bueno pues aquí lo congeláis yo lo tengo congelado y lo meto al microondas directamente y tenéis el acompañamiento perfecto vamos todos sabemos que salen un poquitín más caras lógicamente ahora mismo no sé lo que valen no sé si tengo el pique por ahí no sé lo que valen pero bueno está claro que sale mucho más caro que a lo mejor comprarte las verduras que a lo mejor no fijo que como todo como los garbanzos en bote y como todo salen mucho más caro que comprarnos lo que es el kilo de garbanzos pues esto es lo mismo si compras zanahorias si compras brecos si compras todo pues es más barato pero bueno nos soluciona muchísimo sobre todo las que trabajamos fuera que no tenemos el mismo tiempo de andar haciendo malabares ¿no? porque a mí me gustaría hacer tengo que ir a sacarme la tarjeta del día tengo que ir a sacarme no sé si es otra tarjeta por ahí la del familia creo ¿por qué? porque quiero intentar pues esta compra que hicimos ahora mismo en Mercadona seguro que nos sale mucho más barata con alguna tarjeta aprovechando las ofertas yo muchas veces compro en Alimerca lógicamente que bueno es un supermercado local aquí y muchas veces pues te llega el catálogo a casa y me apunto cosas para utilizar las ofertas ¿no? pero aquí por ejemplo en Mercadona no ahorras nada entonces ¿qué pasa? que esta compra si la hago en otro sitio con más tiempo y con más calma pues fijo que me ahorraría unos cuantos euros pero ¿qué pasa? que se me hace imposible muchas veces me falta el tiempo entonces tengo que tirar de lo que tengo que tirar luego paramos en la carnicería y cogí un entrecot y cogí unos cuantos filetes de ternera para hacerles el puré a los peques para nosotros y esas cosas y en la pescadería de la Alimerca también cogí que tenían de oferta bueno hoy no lo cogí cuando fue antes de ayer la lubina dorada y truchas eso pero bueno es que esas cosas no las voy a enseñar porque están en el congelador y que os enseño el pescado así o el paquete blanco o sea como que no entonces bueno en más cocinas de embutido también lo probé y cogí el jamón este que es el de la bolsita esta negra que está bastante rico de sabor tiene poco poco blanco y lo que tiene blanco se le quita muy fácil entonces bueno lo cogí por eso 1.99 creo y después dos packs de estos del queso light de este entre peinares que también lo utilizo muchas veces para meter en algún pinchín de estos de por la mañana decimos pinchín al bocadillo este de media mañana o del desayuno o eso o para cuando hago una francesa una tortilla francesa le meto una lonchina de pavo y otra de queso y está riquísimo porque se funde y eso pavo que me gusta mucho más el del Lidl ya os lo digo este es como más artificial pero bueno ya que estaba allí pues dos de estas el pavo bajo en sal el otro es que me sabe muy salado no sé qué tiraron y también el pavo pero a las finas hierbas que de vez en cuando me apetece pues cambiar un poco el sabor ¿no? entonces está muy rico y después en esta bolsa ya solo quedan los yogures cremosos 0% que me encantan son de los que más me gusta así que le sobraría un poco de edulcorante yo creo que si si los hubiera cremosos sin edulcorar me gustaban el triple pero de vez en cuando sí que los cojo edulcorados aunque muchas veces yo ya me los como sin azúcar y sin nada que me gustan casi más y después para lo típico hacer algún postre mezclar con fruta que sabéis que me gusta mucho con fruta un poquitín de sacarina un poquitín de canela los gajinos de mandarina kiwi, plátano todo eso está buenísimo es como un postre súper elaborado entonces me gusta tener el queso fresco batido este también voy a hacer un flan de huevo al microondas y voy a echarle una de estas a ver si bueno yo le echo solo huevo o sea unos cuantos huevos leche y en este caso sacarín bueno sucralín y voy a echarle una de estas de queso batido 0% a ver si le da un poco más de cremosidad entonces bueno cogí dos de este queso que me solucionan mucho también y después unos plátanos que están más verdes que no sé qué pero bueno cogí algunos que tenían una chispina de amarillo digo a ver si para mañana por lo menos están un poco más más en condiciones y el precio de estos fueron 2,01 después una malla de tomates que esta se la veo mucho a Sheila un vecindes aquí guapa dice que le duran bastante y entonces como tiramos muchos para Martín tiramos mucho de tomate cherry porque a mí me encantan cuando hago los sándwiches de media mañana o esas cosinas siempre los meto partidos pero qué pasa que me los ventilo entonces digo bueno pues voy a coger los tomates porque al fin y al cabo en comparación con los cherry salen más baratos esta malla no me acuerdo cuánto había sido la malla de tomates no me acuerdo es un kilo de tomates pero no sé el precio de todas formas están bastante bien están bastante durinos no sé y los voy a utilizar mucho en ensalada en los bocatas y en todo después las mandarinas que estas son cuánto de clementina salen muy ricas creo es que yo no me acuerdo si las últimas que compré me salieron ricas o estaban un poco pichipichá pero no creo porque las mandarinas en Mercadona siempre están muy buenas 2,15 o 2,35 no me acuerdo son bastante chiquitinas y bueno ya os digo que es clementina pensé que olían pero no y después para ir tirando porque ya no íbamos con la silla del crío y tal pero no nos cabía más entonces como el mercado no nos queda lejos de casa en realidad porque al lado de nuestra casa no hay ni muros todo en cada barrio y cogimos una de semi y otra de desnatada leches de ahí a 60 centimos esta no lo sé ahora mismo y por último lo mismo para tener a mí aquí las judías verdes lo llamamos fréjoles o bueno por lo menos en mi entorno fréjoles y son los redondinos que me gustan mucho para hacer en ensalada lo mismo cuando no tengo una comida preparada una cena o algo cojo esto cuezo un huevo y pico un poquitín de tomate y cebollina muy bien picada incluso a lo mejor unos trocinos de pimiento de esto lo que viene ya partidito una latina de atún y tengo una ensalada de verduras riquísima así que nada o si no mismamente si os gustan calientes con un poco de tomate con bonito huevo pero en vez de hacerlo en frío lo hacéis en como una especie de pisto con el pimentín y tal y lo vertéis por encima de los fréjoles en caliente y está buenísimo también con una patatina cocida o con lo que queráis entonces bueno tenéis las dos versiones en ensalada o con un sofritín así tipo pisto y nada esas son las mini compras que queríamos hacer que al final fue más de la cuenta pero bueno en principio todavía tenemos de todos los víveres no nos morimos de esta así que nada espero que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente pues si nos guapas chao